Ministerio del Interior Ministerio del Interior, la Policía Nacional, en donde se muestra diferentes están de los servicios de la política pública en seguridad que tiene nuestro gobierno. Aquí está la DINAPEN, aquí está Migración, aquí están las fuerzas especializadas de la policía, los botones de seguridad, etc. Entonces aquí está la ciudadanía también, conociendo más de los servicios que damos en esta provincia de frontera, en esta ciudad que también es azotada a veces por la delincuencia, pero estamos para combatirla, para bajar los índices de inseguridad. Esta feria es muy importante ya que nosotros no tenemos mucho conocimiento de los servicios que presta la Policía Nacional, pero nos acabamos de acercar a una carpa y nos explicaron acerca de las drogas y del alcohol, acerca de los adolescentes, pues a mí me pareció muy importante porque me dio más conocimiento acerca de eso. Sí, al momento estamos en el stand de seguridad del Grupo de Operaciones Especiales, exclusivamente las funciones que nosotros realizamos, lo que es rescates, paracaidismo, incursiones y lo que es buceo acuático y subacuático para rescate de personas. Sí, no, aquí podemos ver en la mesa, en el stand, podemos observar todo el material que nosotros ocupamos para realizar nuestro trabajo como un grupo élite que somos. Aquí podemos ver en esta parte, es todo el material que se refiere a lo que es rescate, todo lo que es ferretería de rescate, para ascenso y descenso de montañas y poder exfiltrar cualquier persona o víctima que haya ocasionado en un tipo de rescate o en cualquier parte de una montaña o se haya extraviado. Acá podemos ver lo que es un equipo de incursión, todo lo que es armamento, el equipo necesario que nosotros realizamos para poder hacer una incursión y poder ingresar a cualquier parte, cualquier instalación o domicilio. Ministerio del Interior